hola qué tal amigos y suscriptores del canal reparaciones neutro volt miren amigos el día de hoy vamos a llevar a cabo un vídeo rápido un vídeo pero rápido pero sí de una falla que llega constantemente al taller y que seguramente si tú eres reparador te va a estar llegando o si tú eres a un usuario posiblemente esto te suceda estamos hablando en este caso de una licuadora de la marca osterizer un modelo muy muy común muy aguantador dentro de las oster quizá el que más quiere quieren los usuarios no este modelo con este tipo de motor bueno nos traen o nos refiere el cliente que está licuadora pues estaba trabajando y de un momento a otro paro de trabajar ya empezamos nosotros la reparación pero quise detenerme para mostrarles entonces voy a retroceder un poquito para explicarles un poco lo que hemos ido haciendo y cómo es que se van detectando las fallas de entrada amigos yo ya retire los portacarbones estos son los portacarbones ahorita les voy a mostrar cómo cómo vienen sujetos estos traen en la parte inferior un bulto este que se denota aquí este bulto se aloja en esta parte de aquí miren ese es un localizador de posición es decir ese te va a indicar en dónde debe estar colocado el portacarbón porque es la distancia idónea pues para que el carbón pise con fuerza etcétera esté bien ubicado en en el colector ok estos ahorita vamos a ver cómo vienen sujetos sin embargo bueno al retirar nosotros los portacarbones de ambos lados pues encontramos esto amigos encontramos esto déjenme mostrarles pues ya de plano un carbón totalmente acabado miren lo que quedó del carbón y es un carbón totalmente acabado el resorte ya por fuera evidentemente por esta razón dejó de funcionar la licuadora esta es la falla más común más común en licuadoras de cualquier marca incluida la oster ok pero detectamos otro problema cuando estábamos haciendo el desarme del equipo esta flecha se movía pero muchísimo no se movía la flecha dentro del buje sino que el buje completo se movía bueno vamos a retirar esta pieza ya la había yo colocado pero decidí compartir con ustedes este vídeo la voy a retirar para explicarles qué es lo que había pasado para retirar esta pieza amigos únicamente retiramos este tornillo de aquí y del lado contrario tenemos otro de igual manera miren está aquí ahí está entonces son tornillos de un cuarto hexagonales de un cuarto nosotros lo retiramos muy fácil con un desarmador de un desarmador de caja que de repente se enfoca un poco la la imagen amigos es porque hoy no tengo el tripié pero bueno la intención y yo sé que van a poder este ver no ver cómo desarmamos retiramos ese tornillo y hacemos lo propio con este de acá voy a mover un poquito el el porta carbón para que nos deje ver aquí está miren aquí está el tornillo de igual manera lo aflojamos lo vamos a retirar esta es una base una base donde van este los porta carbones solamente al retirar eso esta base sale por ahí me faltó tantito darle cuerda a uno de los tornillos déjenme ver si es este de aquí o es este de aquí creo que fue este y bueno ya al aflojar perfectamente esta base sale sin mayor problema hay que tener cuidado de no perder estos tornillos ahorita yo los voy a poner aquí que es lo que había pasado amigos y eso generó generó o que falla no estaba generando pues que éste se moviera así no y empezó a rozar el rotor sobre los campos y y seguramente de ahí viene que se destruyeron los 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 carbones se destruyeron los carbones de hecho bueno no sé si ustedes lo alcancen a ver pero el colector si está muy muy dañado ajá muy muy dañado entonces vamos a pues a tratar también de dar una lijada a este por a este colector que lo que nosotros estábamos haciendo amigos o lo que estaba sucediendo es esta laminita que digamos es el tope del buje de este buje este buje debe jugar así como está jugando pero no debe de jugar fuera de esa rótula o de esa posición aquí en estos barrenos ya le habían reparado anteriormente en estos barrenos traía estos tornillitos déjenme les muestro estos estos tornillitos los traía pues resulta que pues ya éste se abocardó el barreno y estos tornillos se zafaron completamente se zafaron los dos y entonces al zafarse estos tornillos de aquí pues lo que hizo fue que esa laminita se desprendiera y el buje ya no estuviera en su posición ajá entonces por eso se rompieron o se deshicieron los portacarbones se generó daño al colector y bueno una serie de problemas que vienen pues al grado de que la licuadora pudo haber de plano este quemados el motor etcétera no pero todo debido a esto que es lo que yo hice ahorita para remediar recuerden que aquí nosotros estamos ubicados en méxico amigos y seguramente en los países donde nos ven pues tenemos que ver la manera de resolver para que pues los equipos sigan funcionando el usuario le siga dando utilidad no pues fácil amigos yo coloque remaches yo coloque remaches con la remachadora puse sus dos remaches en los mismos orificios que ya traía de por si la pieza coloque los remaches y posteriormente bueno quedan perfectamente perfectamente sujetos esto no se va a zafar en un muy buen tiempo y bueno es tan simple como ya este colocar aquí colocar aquí perfectamente esta pieza y colocar los tornillos antes de eso con mucho cuidado porque siento unas rebabas un poco fuertes en el colector voy a dar una lijada sencilla nada más aquí este voy a cortar tanto el vídeo porque si de plano no puedo lijar con el teléfono en la mano pero este elijo y regresamos listo amigos vamos ya a colocar este este componente de esta manera este componente aloja en la flecha del rotor aquí de la armadura pues y aquí aloja de esta manera y ahí volvemos a colocar los tornillos que retiramos si recuerdan no así ahí está uno y aquí está el otro tornillo son como les comentaba tornillos de un cuarto y bueno lo vamos a lo vamos a este a apretar si amigos díganme sugieran me este que más vídeos voy a subir unos vídeos yo espero que hoy o el mismo día que se sube este vídeo un día después de conexiones trifásicas por ahí tenemos uno donde les enseñe a sacar los diagramas pero me han estado pidiendo más y como aquí estamos para complacerlos bueno aquí apretamos bien amigos apretamos bien ya estos tornillos ok deben tener cuidado al apretar a mí me pasaba mucho cuando cuando recién inicie en esto que es uno inseguro del torque que da uno a los tornillos ajá y entonces a ver permítanme tantito entonces pues les da uno de más y me pasó que barría o capaba los tornillos entonces miren esta prueba ya no la vieron ustedes con esta pieza dañada pero rosaba gravemente la armadura con los campos y ahorita gira sin ningún roce ok que es lo que sigue vamos a colocar carbones nuevos aquí van los carbones nuevos ya los tenemos aquí miren carbones totalmente nuevos yo personalmente lo que hago es quito el porta carbón y ahí lo introduzco vamos a ver porque hay quienes lo introducen en la parte de de atrás retiran este tope esta laminita que trae como tope pero esa laminita ya después de un tiempo es muy fácil que se corte amigos entonces yo no lo recomiendo la verdad yo prefiero retirar el porta carbón y colocar el carbón de este lado no miren ahí nada más que si con una sola mano se se complica pero realmente quiero que vean como es que 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 los introduzco porque esto les va a ayudar mucho son los detallitos que da la práctica y que a veces batalla uno por cosas muy simples y que yo quiero compartir con ustedes bueno se mete de este lado ahí ya no siquiera lo estaba enfocando ahí está el carbón debe hacer este juego esta es la presión deben tener cuidado con la geometría miren ahí lo metí mal ya vieron porque el el colector está así si yo lo meto así la geometría de mi carbón está así y no es esa la geometría del colector la geometría del colector es así si ven este esta parte redondeada del carbón debe de entrar así tengan cuidado yo ahorita cometí el error de meterlo al revés entonces a ver amigos lo voy a posar tantito y regreso ya cuando lo tenga dentro bueno amigos ya está ya logre meterlo recuerden la geometría que les comenté del del colector y ya si amigos es tan simple como ponerlo aquí sueltan ahí y ahí se va a alojar la parte esta parte de aquí la trae de ambos lados para que tú decidas cómo lo pones pero al ponerlo ahí miren se aloja este este topecito en su cavidad abajo y ahí ya quedó esa es la posición del del portacarbón miren inclusive ahí lo voy a soltar y ahí queda y cómo se sujeta o qué es cuál es su la sujeción de estos de estos carboncitos es una laminita un clip vamos a llamarlo de esa manera es un clip que entra en esta parte de abajo es este miren este entra trae estas pestañas de aquí a la hora de que lo metemos se atora entonces es lo que vamos a hacer ahora lo colocamos en posición lo metemos de un lado amigos y luego del otro es tan simple como únicamente este empujarlo no así está ya entró la toro de un lado y del lado contrario sólo lo empujamos y si oye el clic ahí está que ya llegó a su posición ajá así se colocan los carbones de este tipo de licuadoras voy a colocar este para hacerlo un poquito más rápido y regresamos listo amigos miren ya coloqué el otro el otro carbón es muy rápido esto es lo que les comentaba miren en la parte de atrás traen esta déjenme señalárselas con un desarmador esta laminita de aquí que al final es el que hace conducir la energía al portacarbon y trae esta al final se dobla para que esta no se safe y muchos lo que hacen es desdoblan aquí retiran esta y el carbón sale para atrás pero ya después de un tiempo esta es muy fácil que se rompa se te rompe y tienes que estar fabricando una y es mucho lío amigos cuando es muy simple retirar el clip y sacar el portacarbon completo bueno tips que ojalá te pudiesen servir a futuro bueno hecho esto vamos a checar si ahí la licuadora ya prendería como hacemos eso pues con el multímetro déjenme voy por él recuerden amigos para hacer la prueba de si la licuadora ya prendería sin necesidad de conectarla al final la vamos a conectar pero colocan una punta del multímetro de cada lado de la clavija de esta manera ustedes van a observar aquí mientras yo activo el interruptor cola de ratón ajá así se llama ese tipo de interruptor y ustedes observen aquí como es que hay continuidad se cierra el circuito observen lo voy a prender ahí está lo voy a apagar apagado prendido esto nos dice apagado esto nos dice que bueno ya el equipo ya va a prender sin mayor problema que es lo que nos denotaba el cliente ahorita la vamos a la vamos a prender importantísimo colocar esta guarda esta guarda va de esta manera todo el cablerío hay que ocultarlo o acomodarlo más que ocultarlo acomodarlo de buena manera a la a la circunferencia del motor y esta guarda lo que hace es precisamente evitar que un cable entre y el motor se lo lleve muy importante colocarla entonces yo lo voy a colocar ya que esté todo colocado este regresamos para que ustedes lo vean y probamos ok amigos miren ya este esta es la guarda que les comentaba ya está colocada en su posición y los cables están al exterior entre la coraza y la la guarda no aquí entonces esto gira esto gira libremente sin riesgo de ruptura o de dañar alguno de los cables que es lo que nos queda amigos posterior a esto es únicamente ya colocar nuestra tapa esta tapa lleva unos tornillos aquí que empatan con estos barrenos de aquí y listo amigos vamos a a proceder a cerrarla voy a ver si podemos cerrarla así así como como estamos pues miren hay que asegurar aquí que empaten el cable siempre sale al lado contrario del botón si a la parte de atrás entonces lo colocamos ahí está mire ahí ya coincidió este barreno estos de acá también perfecto y ahí vamos a colocar esta licuadorcita ya no trae todas sus patitas íntegras yo lo que hago es nada más así se aprietan con la misma gomita y al final si tú gustas puedes darle un pequeño torque adicional ya con el desarmador son tornillos de un cuarto pero normalmente quedan suficientemente apretados con esto una de las patitas ya está dañada listo y solamente traía ya el tornillo amigos colocamos esta de aquí si miren ahí aprieta y en el caso de este de aquí ya sólo venía el tornillito ya no traía su gomita se pueden conseguir pero bueno ahorita no este no los tenemos disponibles no entonces este únicamente se se atornilla bien con con el desarmador amigos de esta manera y les repito al final esto trae tornillería de un cuarto si ustedes quieren pueden darle un torque adicional ya con el con el desarmador si ya es a gusto de cada uno la verdad es que quedan muy bien porque vienen miren ya por el uso prácticamente se funden en una sola pieza estos y entonces es ahí donde y si no bueno pues ya introducen el desarmador directamente de un cuarto de esta manera ajá y aprieta perfectamente ahí está bueno vamos a a parar nuestra licuadorcita ahí está híjoles pues si si le afecta amigos esa gomita vamos a a procurar este conseguir una a lo mejor de uso por ahí quizá tenga yo una de uso ahorita la vamos a probar verificamos que esto gire libremente amigos y sin problema eh sin problema y vamos a conectarlo déjenme poner el el switch amigos ya conectamos ahí la la licuadora vamos a activarla directamente con su switch y listo ahí está amigos la licuadora ya está trabajando evidentemente subrió un daño un poco severo por cuestión de de que el buje desentro a la armadura y esta estuvo golpeando destruyó los carbones se daño pues un poco de sobremanera el colector hubo rosa entre armadura y campos y bueno pero bueno ya el equipo queda trabajando hasta lo mejor posible que se puede nuevamente nuevamente y listo amigos compartimos con ustedes este vídeo un vídeo muy sencillo pero que les va a ser de muchísima utilidad saludos amigos hasta pronto por cierto no olviden suscribirse y algo muy importante amigos recuerden que está a punto de salir ya a la venta aproximadamente o calculamos nosotros de tres a cuatro semanas está a punto de salir el libro de reparación y embobinado de motores eléctricos monofásicos de reparaciones neutro volt si a ti te interesa déjamelo saber en los comentarios vamos a publicar un vídeo con un espectacular gigante que diga ya está a la venta y compartiremos el link para la compra de dicho libro si te interesa pues gracias es una forma también de apoyarnos y evidentemente apoyarte a ti mismo porque pues el contenido está de primera amigos muchas gracias y saludos